Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y después de tanto tiempo, después de tanto que ya no había subido, ya no había jugado, ya no había ni siquiera metido a lo que vendrá siendo Grand Summoners, voy a intentar hacer algo aquí distinto, porque normalmente no estoy subiendo mucho contenido por así decirlo, así que voy a intentar por lo menos en esta ocasión. Vamos a darle primero touch, en dar o en hacer lo que vendría siendo, en cada día distinto subir un video diferente de los que son de este tipo de juegos, ya sea Hello Heroes, Hello Heroes Stars, ya sea Archero, ya sea McIntosh, ya sea todo ese tipo de juegos, por lo menos uno a la semana, por lo menos eso tratar de subirlo un día distinto, y bueno, pues básicamente es de dos, así que vamos a continuar, vamos a ver que cosas nuevas trae esto, ok, le damos aquí, ok, perfecto, perfecto, que es un Equipment Rig, ok, vale, 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 distinto también, vale, esto va a estar, va a estar complicando lo que le sigue. En fin, coming en febrero, en febrero viene lo que vendrá siendo The Goblin Slayer, ok, muy bien, muy bien, vamos a ver que tenemos ahí, si, convocamos, obviamente, vamos a intentar convocar, convocar, los que tenemos aquí pendientes por convocar, vamos a intentar hacer algunas cosillas, son las 2, 3 de la mañana, voy a intentar hacer un video relativamente largo, ya saben, media hora, 40 minutos, una hora, más o menos, y a ver pues, como nos va, normalmente ya estoy grabando muy, muy en la noche, porque es donde más tiempo tengo, donde más cosas puedo hacer y demás, pero bueno, ok, esto ya lo tengo, no hay tanto problema, vamos a aventar nosotros, otros, otros más, no tengo mucho de lo que vendrá siendo también de, de diamantitos de estos, de cristales, pues, que aquí se llaman cristales, pero siguen siendo diamantes, así que bueno, cosillas, detalles, ok, perfecto, no hay mucho, no hay mucho, es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, ok, The Ultimate, Summon The Ultimate Power, Must Buy, ok, ok, bueno, esos son cosillas y detallitos que me da, ok, ok, clamo todos estos, supongo que el periodo de giro de las gemas se perdió de las gemas de la vez pasada, que no, ni siquiera me metí, ni siquiera a cobrarla, ni a nada, realmente a nada me metí, pero bueno, vamos a ver Missions, 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 que tenemos esta, ok, todo fue, ok, perfecto, ok, 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 no está mal, no está mal, no está mal, vamos a ver, vamos a intentar continuar, no tenemos nada, nada especial, en serio, nada, nada especial, pierrot, tenemos el Dungeon of Trials, que ese también si quiero hacerlo, este y esto, vamos a hacer estos, vamos a hacer un poquito, ahora sí que, de todo un poco, ok, que dice, a, con limitadas, ok, no, 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 chance incrementar, eeeh, por 5 incrementa, no, 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 primero que nada, antes de cualquier cosa, lo incrementamos, eeeh, lo más que podamos, tenemos 65, que podamos hacer una convocación especial, ese tipo de cosas, que de hecho podemos, ok, ok, podemos Crystal Pursure Start Increment Unit Limit, ok, unidad límite 450, necesitaríamos aumentarla en 50, así que la aumentamos en 50, que ya serían los 500, tal cual, lo cual por mí está perfecto, ya están los 500, pero todavía nos faltan hacer algunas más cosas, tenemos unidades que son, vamos a ver cuántas ahorita, realmente ya se me olvidó, Unit List, ok, listas de unidades son 460 de 500, ok, todas estas las voy a vender, esto es obvio, pero no sin antes hacer algunas computaciones, como estas de aquí puedo hacerlas, Drink Summon, ok, Never Owned Unit Guarante South, ok, a ver este es el Drink Summon, ok, vale, 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 que básicamente, son unidades que no haya, que no haya puesto, ok, en segundo aniversario, paquete de segundo aniversario, muy bien, muy bien, somos en Lottery, ok, eso ya es, hasta cuándo va a estar, no dice, verdad, lo de las invocaciones, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, vamos a, vamos a, unas invocaciones, no, primero, este, tenemos uno, si mal no recuerdo, si, aquí tenemos uno, vamos a utilizarlo, ya, ya que estamos, vamos a utilizar una convocación de estas, ya después, haré algún video más específico, más así, ahorita es más, más ver las cosas nuevas, de la nueva actualización, bueno, nueva actualización, entre comillas, de lo nuevo, esperamos que, que haya algo nuevo, perfecto, parece, creo que es nuevo, este, no lo tenía, así que, bueno, no hay problema, tenemos hacia atrás, Free Daily Summer, ok, bueno, para empezar, hacemos una, la convocación gratis de aquí, y ya casi, llegamos también a lo que es al límite de estos, así que, vamos a tener que, hacer, eh, más cosas, ok, Free Daily Summer, que sería una gratis de aquí, y de las otras, también voy a hacer una convocación, de los que no he tenido, no he sido bueno, lo cual es, bueno, vamos a ver, que nos sale, ese si me interesa, realmente, ya que sería un nuevo héroe, un nuevo de este, y nuevas posibilidades, sobre todo, para eso, ah, pero este es cierto, es cierto, es del, del 1231 al 4 de febrero, o al 2 de este, no tengo, 1231, si, 4 de febrero, ok, ok, Absolute, bla, 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 Absolute Fest, una unidad, bla, 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 garantizada, pero solo con el Paint, y aquí, con el Velvet, con este, con Free, bueno, cualquiera de los dos, posiblemente, que sería, 150, 200, y bla, 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 ok, lo dejamos ya como secundario, vamos a explorar un poco, vamos a, hacer algo interesante, esperemos, por el amor de ese bus, ok, ok, vamos directamente a la batalla, ya sabemos que este tipo de juego, necesitamos más estrategia, de, de acomodar bien los, los héroes, por así decirlo, ya sabemos que este está un poquito, un poquito fuerte, así que, no debería ser tan complicado, ya que lo tengo bastante, bastante fuerte a estos, ok, 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 a ver, no lo parece, pero parece, ahí está, ahí está, y todos se van a morir, de un golpe, 200 mil de golpes, 200 mil, un segundo, lo voy a practicarmente, los maté, que me gusta de este tipo, de Saitama de un golpe, da un buen golpe, un buen golpe, pero, pues, no es como que, la gran cosa, a cierto punto, ok, leemos que sí, leemos que sí, ok, no podemos subirlo más, obviamente, no sé qué cosas nuevas traiga, imagino que sigue practicante igual, nomás, pues, nuevos personajes, nuevas cosas, espero, esperemos que sí sea, ok, vamos a continuar con la segunda parte, y también vamos a ir un poco con los trails, pero los trails, no me gusta hacerlos, porque, ya sé más o menos dónde me quedo, me quedo uno antes o dos antes, que me den algo, lo cual necesito mejorar, ya sea los héroes, o conseguir esos más fuertes, no sé todavía cómo hacerle, mejor a los héroes, principalmente a los que, son fuertes contra los que voy a pelear, y cosas así, eso sí sería buena idea, por ejemplo, por ejemplo, si peleó contra oscuros, puedes poner de pura luz, pero ponerlos bien fuertes, 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 y con buenas armas, bueno, todo, eso llevaría mucho, mucho tiempo, entonces, mucho tiempo fuera de cámara, para estar acomodándose realmente, es lo de menú, ok, ok, buen golpe le gané, buen golpe, le falta una putita de nada, solamente tres, vamos, vamos, solo te faltan esos tres, solo te faltan esos tres, que son tres para ti, ahí está, ya, con eso, con eso tienes, con eso tienes, no necesitas más, con eso tienes, con eso tienes, ok, le damos ok, 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 le damos ok, le damos ok, vea, cinco más, no está mal del todo, los jefes gigantes, pues obviamente no, no he completado mucho, pero tenemos el Dungeon of Trials, tenemos este, que pues no es tampoco, tampoco tanto dentro de los becados, ok, 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 vamos a hacer este, el Dungeon of Trials, se me complica este siempre, pero, voy a intentar hacer lo mejor que pueda, voy a intentar este, dar un pequeño repasito, no sé cuánto ya dura el video, la verdad, normalmente debería durar más de media hora, pero estoy viendo que no hay mucho que ver, se pone lento porque no hay, no hay historias ahorita, va a llegar hasta febrero a The Golden, eso sí me interesa, bueno, pero ahorita vamos a hacer unas convocaciones, creo que de equipamiento, ya me he empezado a dar sueño, así que, creo, que, vamos a sacar un video poquito antes, unos 20 minutos, o incluso menos, porque, pues, ya que, bueno, empieza a dar sueño, es que ya me quiero dormir, ya durmiéndome, duermo bien, duermo a gusto, no tengo tantos problemas, así que voy a intentar hacer eso, así que, bueno, pues, damos al siguiente, ok, 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 haríamos no se vio, un poco de lo que hay aquí, un poco de todo, este, de trail, sigue insistiendo, 16, 18, 19, 17, aquí, 19, 20 y 21, me dan a, esta exclusive unit, alty, pero está muy, muy complicado, imagino que hacerlo, hagamos algo, ya que tenemos esto aquí, misiones de hoy, ok, perfecto, vamos a irnos, directamente al pueblo, y ir checando algunas partes, como alchimis aquí, y otros lugares más, porque si es cierto que vamos a ocupar, hacer algunas cosillas extras, aparte de todo esto, tomas alguna recomendación que me den, no está de más, la verdad, siempre pido recomendaciones, e intento seguirlas muchas veces, muchas, muchas veces si es cierto que, que no soy muy bueno siguiéndolas, por así decirlo, así que bueno, vamos aquí en un chanch, vamos a ver si podemos, convocar algo interesante, aquí tenemos esta de 10, tenemos 10 mil, podemos intercambiar esa, ninguna de estas dos tenemos, tenemos uno, aquí está, perdón, tenemos uno de este, de equipamiento, que sería, pues cualquiera de estos, realmente no, no importaría mucho, en chancho, en chancho, en chancho, ok, 10 mil, 10 mil, estas son armas, principalmente, no es mucho también, vamos a convocar, vamos a convocar algo, vamos a, vamos a intentar, ok, ok, step up someone, sigo insistiendo, que que rayos con eso, step up someone, pick up, you need garantics, step up, sigo insistiendo, que eso step up, vamos a convocar, ya que estamos, ya que estamos, vamos a convocar, ay, uy, como que lo vi más, más fuertecillo, no, ala, 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 por lo menos uno, eso es, eso es día de ley, no garantizado, es el último, y es uno que ya tenía, así que, no es como que, esto ya son con page, pagados, pues, en pocas palabras, joder, 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 vamos a ver si tenemos, convocación en 5 mil, de garantizado, son un garantizado, con 5 mil, uno de 5, a ver, no está mal, no está mal, vamos a hacer dos convocaciones, de todo un po, de todo un po, ok, ok, dragon, healer, alche, tú necesitas, bla, 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 ok, que cosas tienes, lo malo que no se puede, awaken, desgraciadamente, pero parece interesante, tiene para curar, y soporte, cuela todas las áreas, 20, eh, HP por 20, revive un aliado, con máximo de vida, 20 por ciento, ok, bla, bla, efecto, pero más HP, will not become, louder than one, máximo, es que, no se convertirá, abajo, de uno, que uno, algo así, más o menos, ok, ok, cura todos los aliados, por 10, reduce skill, hundan, por 5, ah, vale, vale, hoy está bien, este para estar curando, aunque es muy, muy débil, relativamente, pero, podría servir, podría servir, malo que no es, awaken, y cosas así, pero vale, es una unidad, 5, al fin y al cabo, vamos allá, vamos a hacer como carotón, ya que estamos, ya que tenemos la posibilidad, obviamente, ok, ok, rara lo que, valentía, valentía, masterfield, bla, bla, este si se puede awaken, y que vamos a ver que tiene, nega todos los daños del nido, por 2,500, y HP auto recuperar, por 10, por 10 segundos, no está mal, es tipo luz, el daño, y recupera HP, pero, es de todos, es lo que no sé, es lo que no sé, es lo que no sé, pero, se ve bien, se ve bastante interesante, o los aliados más HP, 5% arriba, dice, incrementa la erupción, el tiempo de evasión, por 10 arriba, ok, vale, cuera todos los aliados, por 10, por 100, perdón, incrementa propiedad, por 3, este también está bien, cooldown de 8, no está mal, es de soporte, obviamente, otro de soporte, no está mal, esta, esta si me llama, bastante, más conso a las lecciones, bastante, bastante la atención, vamos a intentar, vender algunos, filtros, aquí, level, no, que level, descenden, descendientes, descenden, descenden, ok, ya está todo esto, ya prácticamente, ya está hecho, ok, de aquí, para acá, son todos estos, vamos a, vender unidades, obviamente, pero, como lo he estado haciendo, descenden, muy bien, muy bien, todo eso, lo vamos a dejar así, hasta este incluso, así que vamos a seguir, También me cae bastante bien De hecho estos son los que mejor me caen ahorita Ok, vendemos Que no es mucho lo que nos dan esos Pero es cierto que son los que más hay Así que vendiendo todos estos Se van un buen, un buen por el inodoro Joder, un millón, no, no, cien mil No, cien mil, son cien mil más o menos los que lo que dan Quince, estos obviamente no Este tampoco Obviamente no tampoco De hecho podría pero no Vamos a dejarlo así Que esté poniéndolo junto con este Pero bueno Vamos a ver si lo Bueno este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Técnicamente O si Bueno todos esos dan igual No me dan nada Ok Vendemos Que es muchísimo Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Vale A ver todos estos ya sé que ya los tengo subidos de nivel Por lo menos sé que así es Ok Vendemos, vendemos, vendemos Vendemos como dos mil, tres mil de esos Podemos hacer otro incluso En fin Vamos a donde nos quedamos Donde nos quedamos Donde nos quedamos Son cinco De aquí Estos no Bueno Bueno Estos no La cagué La cagué La cagué La cagué A vergarla La cagué La cagué La cagué Esos son estos Esos son estos Estos son estos A vergarla La cagué La cagué La cagué La riegue La riegue Lo está vendiendo Está vendiendo a los rojos Y los rojos no tenía que verlos vendidos Pero bueno De todos ¡Nos nos nos quedamos! Solo sabe Los que más se me en fin, ya está bien, así lo dejamos el error hecho está así que no lo voy a entrar eh, ta 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 ta, aquí no el error hecho está dejémosla así, ok ya ni modo suele pasar pero bueno ya que ya que no debe haberlo hecho pero es que también es cierto que no tengo mucho en que usarlo así que bueno ya que, más adelante pues me pongo a hacer algunas cosillas extras para completarlos para matarlos ya al final y bueno ok, desde aquí ahí está otros mil joder que es, que dice ah no, 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 no que no, no, cancelar eso una unidad tiene limit break en serio que unidad que unidad vea que unidad tiene la unidad vea la primera o la última ah es esta última perdón que no le he subido de nivel también de bobosa ok, ok, ok tenemos eso de hecho esta que tiene la unidad debería de bloquearla loco ok tiene 35 de suerte se debería de bloquearla igual que hago con las otras no sé ni por qué no la tengo bloqueada como hago con esta y cosas así ahora sí este sí se vende oye ya este sí se vende este sí se vende joder se le va a gozo con ese que llevo bastante tiempo sin sin jugar y se me había olvidado eso en serio ni modo loco pero no también tengo muchos de estos así que no está mal del todo no 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 este son los no no estos son los nuevos nunca nunca no dónde ellos es bueno este tambien negro en el negro en el negro este 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 joder 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 ya con eso no estos por ejemplo son madme y abaddon y el otro es otro verdad otro de los mismos del mismo grupo oblivion blade abad abaddon este es como se dice la parte avanzada de este creo y pues todos estos que tengo que hacer tambien por cierto una de estas se tiene que ir melia melia no la tiene ya bueno da igual vendemos los que vendemos y listo ok y veamos en convocacion cuanto tengo ya tengo a otro asi que vamos a usar otro de una vez ya que estamos vamos a ver si algo nuevo algo interesante y vamos a intentar subir algo de nivel de todos los demás ok forest bone h ok va a ser una normal ok 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 no esta mal no esta mal podría podría sacar uno o dos como hasta cuatro mil asi que mejor lo dejamos asi ya esto es ver si lo hago no lo hago unit list que esto es lo que quiero bueno ahora si que ya tenemos estos ya podemos subirlos un poco de nivel a los otros ok si fuera el bonache toto que es el de ahorita esa es la que quiero subir quiero subirla de nivel ok 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 tecnicamente este a ver primero awake ok por level descenso ok ahora si ya lo tengo mas o menos me hallo mas asi este eh la que nos daria que de hecho podemos subirla que no es mas que estamos bajo de nivel pero si podemos subirla hellin sorceress valentine dice eh cura todos los aliados por dos mil cura hp por 15 a las unidades que tengan menor hp 15% reduce todos los aliados de skill dan por 80% por 12 segundos oye no esta mal eh aparte que en el primero cura también un poquito relativamente un poquito y es progresivo no de golpe ok no esta mal no esta mal no esta mal otra manera de subirlo es este con es este con conectos y con 5 millones asi que no no pero tengo de estos asi que hacerlo de menos ok ok es que si me interesa para formar un buen equipo de de luz por ejemplo es que hace falta muchisimo muchisimo aunque tenga esta por ejemplo que es a iris realmente no no es como que tengo a este que tambien faltaria despertarlo pero con este creo que lo podemos hacer bien este tambien es bueno obviamente es relativamente fuerte tiene bastantes cosillas interesantes pero si estaria bien uno de otros asi que bueno por eso lo vamos a dejar para otro video voy a ver si subo esto voy a ver si hago algunas cosillas voy a dejar por aqui lo que vendra siendo el video este ok asi que vamos a solamente checar las transmisiones 105 tipos diferentes muy bien muy bien asi que bueno voy a dejarlo por aqui espero realmente que les haya gustado y ya saben si les gusto me gustara mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda solamente aclaracion lo que hacen y bueno eso seria todo de mi parte y nos vemos hasta el proximo video bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.